Me encuentro con las damas del litoral aquí en la séptima noche de la Fista Nacional del Chamamé. Bueno, sabemos que esta mañana en la legislatura se le otorgó un reconocimiento a las mujeres chamameseras, entre ellas ustedes. ¿Cómo vivieron eso? Hola, buenas noches. Sí, felices estamos porque hemos recibido... Una sorpresa fue para nosotros. Ya fue a último momento que nos convocaron. Bueno, lo recibimos con mucha sorpresa y con mucha alegría a la vez porque esto es la recompensa de tantos años de venir trabajando duro y el esfuerzo y la perseverancia dio su fruto. O sea, llegar acá y recibir el premio y aparte el premio de la gente que se paró a aplaudir a las damas del litoral, eso no tiene precio. ¿Cómo vivieron su presentación hoy? Bueno, y acá... Bueno, ¿qué tal? ¿Está bien? Justamente la emoción nuestra fue algo que queda en nuestra rutina porque es algo... La primera vez que venimos es que cuando nos... Lo mismo que hoy a la mañana, como decías, que nos convocan a la legislatura para ese reconocimiento, entre tantas grandes, de repente fue la misma emoción que cuando me llamaron. Las convocamos para el festival, para el mes de enero, es una emoción que antes les comento, veníamos vivos, íbamos trabajando y lo mismo. Y hoy hicimos un repertorio variado y a la gente la verdad es muy gratificante el respeto que tiene al público hacia el músico y particularmente es eso lo que me llegó. Es lo mejor para mi alma, lo que me gratifica enormemente. Y bueno, de aquí las damas vamos mañana, que está acá a Catí, vamos a estar ahí presentes. El sábado está bien el festival del pan casero y de Ríos. Y a Buenos Aires el domingo. Siempre tenemos bastante movimientos en este momento. Buenísimo, muchos éxitos entonces y muchas gracias por la voz de su parte. Muchísimas gracias. Un saludo a todos.